Yo soy el hombre que tu cuerpo necesita Que al tirar sus brazos van paso a paso, meto un bardazo Y está pasando a bailar a la morota que se muere de canas No puede hacer todo el cantón, quiero que juegue la banda Que alguien salga a bailar a la morota que se muere de canas No puede hacer todo el cantón, quiero que juegue la banda No puede hacer todo el cantón, quiero que juegue la banda ¡Gracias!